El primer factor es que Castilla y León sigue apostando por la estabilidad social y política. Sigue teniendo voluntad de dialogar y capacidad para llegar a acuerdos. Algo que es necesario de nuevo agradecer a cuantos se esfuerzan por ello, pese a las diferencias y a las distancias existentes. Citaré hoy, a lo largo de esta intervención, algunos de los más de 15 acuerdos de importancia suscritos en estos últimos 12 meses. A los que hay que añadir los de la conferencia de presidentes del pasado enero. Acuerdos del diálogo social en materia de empleo y derechos sociales, con las universidades en torno al mapa de titulaciones, con los grupos de esta Cámara en relación al objetivo de la reindustrialización o a la defensa de los intereses de la comunidad en la reforma de la financiación autonómica. Acuerdos en el día a día de las Cortes con más de la cuarta parte de las votaciones de su pleno logradas con unanimidad. O que han permitido sacar adelante proyectos legislativos o el mismo presupuesto 2017 ya citado. Gracias, repito, por esa aportación a la estabilidad necesaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!